Ay, los días nublados como que no me dan buena espina. Le va a encantar la sorpresa. Te dejo porque ahí viene mi novio. ¿Qué chuela? Hola, ¿cómo estás? ¿Por quién estabas hablando? Con una amiga. ¿Estás lista para pasarnos un día divertido? Claro. Pues vámonos. Vámonos. Gracias. Gracias. Ey, ponte la máscara. Ponte la máscara. Vamos. Listo. Mira, esta tienda me gusta. Tienen mucha variedad de maquillaje. Ay, tú y la, pues si quieres pasa tú. Y ahorita te alcanzas que desayuné frijoles y me cayeron algo pesados. Ok, está bien. Ahorita te alcanzo yo. Esto se va a poner bien bueno. Ay. En la madre. En la madre. Joaquín. Joaquín, ¿eres tú? Decía que estabas en el trabajo. No, pues es que, ¿qué estás haciendo tú aquí? Yo vine a comprar unas cosas que ocupaba. Pues ya que no estás en el trabajo, vámonos. Pues, sí, vámonos para allá, ¿no? Hay que sentarnos poquito aquí. Sí, está bien. ¿Qué tienes, Joaquín? Te veo muy, este, nervioso. No, chula, es que, es que me fue mal ahorita. Como que ando malito de la panza, eso es todo. ¿Sí? Sí. Pues si tienes algo que contar, me está bien. No, 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 no más. ¿Qué ibas a comprar tú? ¿Qué viniste a comprar? Algo para la casa pasado. ¿Y como que estás buscando vestidos? Porque hay vestidos hasta el otro lado. No sé, como maquillaje o algo. No, pero, no, para allá, para allá ni se te ocurra. Para allá está bien feo todo. Aparte la tienda esa no tiene maquillaje bueno. Acá de este lado es donde hay cosas buenas. Si quieres vamos para allá mejor. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás muy nervioso? No. O sea, hay algo que me tienes que contar. Es que es el dolor de panza. No, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Vamos para allá. Mira, ya sabés, ya no es favorita. Chula, si quieres ve tú y ahorita te alcanzas, que tengo que usar el baño. Pero ya hemos de ir, está bien, ahorita vamos. Sí, yo te alcanzo ahí ahorita. Yo te alcanzo. Ándale, ándale, ándale. Ya se tardó Joaquín. Yo creo que el plan está funcionando. Pero bueno, voy a ir a ver el vestido. Ay, Diosito, por favor, ayúdame a salir de esta, por favor. Si me ayudas, te prometo que se me quita la idea de la mente de Trae 3. Este cabrón no tiene vergüenza. Ay, chula, al fin te encuentro, ya regresé. ¿Dónde estás? ¿Por qué tardaste mucho? Ay, es que me fue bien mala en el baño, te estoy diciendo. Sí, como que sí. Sí, sí, sí. Préstame el sombrero un poquito. Te digo, pues, ¿y qué más vamos a comprar? Pues ya nada, ya vámonos. ¿Te fue muy bien en el baño? Sí, 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 me fue bien. Mira, si quieres, te miro ahí en la salida si quieres o por aquí te encuentro, voy a ir otra vez. Ok, está bien. Vas a ver, chiquitito, no sabes ni la que te espera. ¿Dónde estás si te tardas mucho? Ay, chula, pues, en el baño, te dije. Te lo haces mucho. ¿Dónde está tu sombrero? Ay, en la madre, lo dejé ahí en el baño. No, pues, ve a agarrarlo. Es más, yo te acompaño, vamos. ¿Segura? Sí, está bien, vamos. Ahora sí, todita las vas a pagar. No, chula, es que acá no está mi sombrero. No, no, de veras no está. Ahora, ahora, tú, tú, ¿quién eres? ¿Por qué me vienes a empujar? ¿Por qué quién soy? ¿Y tú cómo ahora por qué traes mi sombrero? ¿Cómo que por qué traigo tu sombrero? ¡Revecemos una explicación! Pues ya me cargó la chingada. ¿Denise? ¿Yohana? ¿Yohana, Denise? Sí, ya nos conocíamos. Lo teníamos todo planeado. Y caíste redondido. Entonces, entonces ustedes me tendieron la trampa a mí. Sí. ¿Y cómo me piden explicación si yo soy el afectado? ¿Por qué queremos una explicación? No lo puedo creer. Está bien, les voy a ser sincero. Yo siempre, mi sueño siempre ha sido tener una novia moderada. Tener una novia morenita y una novia güerita. Tener una novia que le gusta usar guaraches y una novia que le gusta usar botas. Y una novia que tenga el pelo negro. Y una novia que tenga el pelo así, güerito, rojito, medio grisazón, así como el tuyo. Ese siempre ha sido mi sueño. Y lo encontré en ti, y lo encontré en ti. Por eso es que ando con las dos. Pero díganme algo, no se queden calladas. Sobrepasaste los límites. Pero ¿y eso qué quiere decir? Que te lo vamos a cortar. ¿Qué? ¿Qué? Como escuchaste. ¿A dónde vas? Por favor, por favor, repérenme donde quieran menos en la cara, por favor, no, 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 no me lo corten, por favor, no, por favor, no. ¡Suscríbete al canal!